El mundo se encuentra en un terrible caos Donde hay útiles callejeros muy, muy amorosos Grandes villanos Y un superhéroe Con un reparto de un castellano Julio Bracho Carolina Jaramillo Jorge Soto Carlos Serrano Lúdvica Tareca Y Plutarco Ásia ¿Está preparado para lo peor? Lo peor es mi segunda vida Polvo de Ángel Próximamente solo en cine Con el apoyo de la Unión Temporal, NTC y Colombiana de Televisión